Y llegó la colaboración de nuestro abogado y notario Ángel Pérez García, a quien saludo con el gusto de siempre. Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día. Iniciando semana con los consejos notariales puntualmente aquí en tu programa. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que resulta interesante y además muy común en ciudades grandes, en ciudades medias y en pequeños pueblitos. Los terrenos, las propiedades de las diferentes iglesias. Es correcto. Y vamos a ver cómo funciona este tipo de adquisiciones. Cuando se constituye una iglesia legalmente, les dan su autorización la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Asuntos Religiosos. Y entonces les dan un registro a esa asociación religiosa. Cuando vean las abreviaturas AR, es una asociación religiosa. Una vez que obtienen ya su escritura constitutiva legalmente reconocida, ya tienen personalidad. Y recuerden cuántas iglesias tenemos conocidas por cuántas religiones. Algunas legalmente constituidas y otras no. Todas tienen creyentes, adeptos, algunos mucho, mucho más aficionados que otros y le llamaremos solo de esa manera. Entonces, ¿una asociación religiosa legalmente constituida puede adquirir o aceptar en donación bienes inmuebles? Sí, por supuesto. Así como cualquier otro bien, cualquier otra persona extranjera. Porque no necesariamente las asociaciones religiosas tienen su sede en México, pero en muchas ocasiones son de diferentes países. Como tal, tienen que tener su registro aquí en México para que funcionen como asociación religiosa. Muchos de sus agremiados dicen, yo le quiero donar o le quiero vender a la asociación religiosa. ¿Es posible? Sí, por supuesto. La asociación religiosa es un ente jurídico debidamente reconocido por la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a nivel federal. ¿Pueden entonces adquirir esas personas de sus creyentes, de sus fieles, de sus adeptos? Sí. Y me ha tocado en ocasiones que esas personas dicen, yo quiero donarle a mi asociación religiosa porque me gusta esta doctrina y yo quiero donarle mi terreno. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Qué requisito indispensable debe contar esta asociación religiosa? Un permiso de viabilidad, una viabilidad que le expide la Secretaría de Gobernación, en el cual le autorizan para que adquiera el inmueble perfectamente identificado, en qué municipio, en qué población, con qué superficie, con qué medidas, con qué colindancias. Una vez que adquiere ese inmueble, inclusive lo condicionan que ese inmueble sea destinado para el culto religioso sin fines de lucro. Es decir, funciona parecido a una asociación civil. Y ahora veamos que ya adquirió ese inmueble. Van con el notario y hay dos opciones. Lo compran y tienen que justificar cómo están pagando, como cualquier otra persona que adquiere, persona física o moral que adquiere ese inmueble. Van a justificar que están pagando ese inmueble. ¿Cómo? En efectivo, recordemos que no se puede pagar por un bien inmueble superior a 820 mil pesos en promedio. Si es superior esa cantidad, tendrá que demostrar la asociación religiosa cómo lo está pagando. ¿De dónde provienen los recursos? Es algo que el notario no tenemos por qué investigar, pero sí justificar y acreditar con qué medios lo está pagando. Que son de sus cuotas, cooperaciones, limosnas, aportaciones. Es algo que realmente la asociación religiosa tiene que justificar ante el fisco porque está haciendo una erogación para adquirir ese inmueble. Una vez adquirido ese inmueble, pues van a edificar su templo, su iglesia, etcétera. ¿Qué pasa si venden ese inmueble? Van a pagar impuestos exactamente igual que cualquier otra persona física. No por ser una asociación religiosa o una persona moral para esos efectos, no van a pagar impuestos. Por supuesto que sí pagan esos impuestos. ¿Cómo enajenante? Ahora, al revés, otro adepto dice, yo le quiero donar, no vender, le quiero donar a mi iglesia. Esa donación, como la persona, el donante, el dueño del terreno, le está donando a la asociación religiosa, él, por supuesto, no paga una cantidad, un peso de impuesto. Pero la asociación religiosa tendrá que pagar el 20% del valor de ese inmueble como impuesto sobre la renta por adquisición de ese inmueble. ¿Cuándo excede de tres veces la unidad de medición y actualización elevada al año, que equivale como a 120 mil pesos? Cuando un inmueble rebasa esta cantidad, tendrá que pagar el 20% de impuesto por aceptar un inmueble como donación para su asociación religiosa. Entonces, ese es el tratamiento que tiene la adquisición de bienes inmuebles para una iglesia y, en general, para una asociación religiosa. Mira, uno pensaría que es muy, muy, muy sencillo. Sí lo es, pero hay que hacer los trámites correctamente. Y necesitamos ver que esté perfectamente constituida la asociación religiosa, que tengamos un representante legal de la asociación religiosa y que tenga todos los documentos concernientes a su cédula de identificación fiscal, su comprobante de domicilio, y tanto del representante legal como de la asociación religiosa. Y, por supuesto, del donante y o la enajenante también, los mismos datos. Es el tratamiento, sí, pero cada iglesia, cada asociación religiosa debe tener su listado de inmuebles. ¿Y quién tiene ese listado? Por supuesto, la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, en donde saben las asociaciones religiosas, qué inmuebles tienen y dónde los tienen ubicados. Y los impuestos pagan. Por supuesto. Muy bien. Angelito, como siempre, muchas gracias. Carlitos, para ti y para tu público, con mucho gusto. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.